y luego le pones pintura ya cuando seque ya cuando seque, yo pinto las florecitas unas las tenia ya pintaditas pero las pinto por dentro le doy colorcito unas porque ya las tenia listitas y listo yo creo que a quien más le falta esto yo creo que no más no, yo trabajo muy rico con Calé yo no sería capaz sola yo sola no me siento capaz porque yo no soy de tecnología yo no soy de las que me dijo se me cayó algo hasta ahí llegué se movió algo hasta ahí llegué que venga yo le enseño que a mi no soy buena para la tecnología esto no es lo mío pregunta a Carmen que le paso a Yuri se cayó la moto tesoro ayer trabajando saliendo a trabajar creo que fue así se estaba saliendo fue a trabajar y contestando un driver se cayó tuvo un desliz un pequeño desliz que tal ayer como las veo como las veo vamos a ver como le va a Miley esto fue lo que hice miren que son muy sencillitas vean que por detrás quedan super lindas quedan bien terminaditas y bueno creo que se ve genial ¿cierto que sí? a mi me gusta están muy lindas para muro están super lindas para poner en los muros flaquitos la voy a dejar así la voy a dejar así bueno esta la eché un poquito dorado apenas estuvo seca porque queda espectacular ya se quita y esta la hice con más cordoncito que en la parte de abajo con más macramé y con la otra técnica entonces bueno recuerden que la primera parte ya está ¿sí? sí listo yo pues bueno no sé ¿qué más? solo darle las gracias por haber llegado hasta el final muy querido buenas tardes tan linda mi amiga hermosa Anita yo por acá estoy en el último comentario Anita estoy en el último Gisela Velosa super genial felicitaciones gracias tesoro Lourdes Chacón hola hola bendiciones vengo en que entran saludos a mi gente tan linda veo desde Panamá muy lindo trabajo gracias a ambos por compartir gracias a mi hijita de la casa de manualidad bueno este fue nuestro trabajo para que lo vean la primera parte la segunda parte ya fue hoy le dimos final el sábado con la lluvia y la bendición de Dios viene nuestro reloj hecho solo de cartón y con papel periódico tubitos de papel periódico es hermoso tengo un reloj ya hace como 7 o 8 años que lo aprendí hace muchos años con una compañera también con los rojitos que se llama manualidades stream con Katy con ella lo aprendí entonces bueno antes de tener todo recuerden miren ya está el video completo del aguacate que trabajo tan lindo cierto estos trabajos con reciclaje uno no cree que son con reciclaje miren un globo periódico miren cartoncito la base una bolita que tengo por cartón el cartón corrucado miren cartón y estuco plástico enduido o resonador de paredes que les parece esto es un trabajo precioso la verdad que muy contenta y agradecida con mi esposo por este trabajo tan 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 hermoso y a ustedes gracias sin ustedes sería pues imposible hacer estas clases gracias a Dios por los que siempre pueden estar que bendición tenerlos por acá que Dios me los bendiga enormemente el sábado nos vemos a las 4 de la tarde de la Colombia con noticias y con el trabajo que viene ¿qué quiere decirles? no solo dar las gracias de despedirme gracias por acompañarnos en cada momento por los comentarios por los consejos cuando le pasa a alguien algo no sé recetas siempre nunca nos faltan recetas están bonitos tanto por qué decirles por ejemplo ya era una receta que según te tiene sábila que se pongan eso desinfecta y no deja señal gracias a a penca de sábila ¿cierto? penca de sábila un saludito a Natalia Bolaños que no va a todos porque no tenía celular bienvenida Natalia Lorde Chacón Gisela Velosa muchas gracias Ramona Alejo y dice Carmen que espero que esté bien que se recupere muy pronto un abrazo para ayuda amén Manuel y es mi venita muchas gracias mi corazón muy bello sus trabajos Dios les bendiga a todos amén mi tesoro hermoso bueno gracias a Cris Vera a Olga Saras a Carmen Blanco a Casaú Lorde Chacón Yaira Nakman Patricia Mejida Patricia usted bendiga le confirmo amor está por ahí Dios te bendiga amor vea que yesura lo que me hiciste creo que no está creo que no está igual el lugar por ahí sobre todo a todos a Vigesus a Neusamérica a Dana a Valentina a ver que más por acá Judith a Gaboris a todos los que estuvieron por acá muchísimas gracias amén Dios les bendiga y muy agradecida mucho es mucho recuerden que ya queda el videito completico en la sesión de los videos de Recicla Crea con Mil y